Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste locamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Aragón, qué sentimiento Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame, bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Bésame, yo luché contra el amor que te tenía y se fue Gracias por ver el video.